Seguro lo hicieron como hace dos días, pero no sé por qué me sabe como que si tuviera gasma, estará malo. Aquí está. Por un momento creí que me iban a dar comida, pero no. ¡Coco chiquí! ¡Hola, miren! ¿Cómo estás el día de hoy? Al parecer a muchas personas les gustó, donde por 24 horas vamos a estar salvando comida que van a tirar. Así que, acompáñame en esta aventura. El día de hoy estamos en la ciudad de Los Ángeles. Espérate. Uy, no, estoy probando si esto funciona o no. Espérate. Cualquier cosa, si el audio no está funcionando o si solo te está escuchando del lado izquierdo y no el derecho, por favor decime porque es que soy primeriza en cuanto a esto al audio, al micrófono. Muchísimas gracias, mi nombre es Chiqui y me venimos al canal de Koboyegui. Ahora sí, fuimos, nos vamos. Preparando nuestro bolsito para ir a retirar nuestro pedido. Uy, mi celular. Amigos, ahorita nos encontramos en Little Tokyo, donde toda la calle está llena de restaurantes japoneses. Ya que esa es la calle de nuestro hotel, por lo tanto estamos caminando, caminando hasta encontrar el local. Y acerca de la temperatura ahorita estamos como a unos 14, 15 grados. Está siendo cada vez más caluroso porque estaba más soleado. Nosotros aterrizamos a las 6, 7 de la mañana y eso estaba oscurísimo. El cielo estaba oscurísimo. Pero ya por dicha, ha salido el sol. Gracias a Dios, caluroso. Ahorita nos encontramos en Chinatown. Y luego fuimos a otra parte de Chinatown en donde estaba totalmente desolado. Aquí podemos ver un poco más de movimiento, más que todo en esta calle. Estamos en este centro comercial llamado y están vendiendo ciertos productos empanadas. Ah, no, es la fruta jackfruit. Mira, la cosa es este. Tomamos un Uber para venir aquí a Los Ángeles Street. Es esta calle que hay un montón como de personas homeless. Estamos buscando este restaurante, bueno, esta cafetería que se llama Seville Coffee, que ahí fue donde pedimos. Nos costó $3.99. Ya es el momento de recogerlo. Estamos perdidas. Hola, una consulta. ¿Sabe dónde está Seville Coffee? ¿Qué es una cafetería? ¿La al frente? Sí, lo puedo pasar también, ¿verdad? Ah, ya lo vi. Muchas gracias, mi amable. Uy, a mi Guinness está al frente. Es que ni se ve, es Mini. Ahí tiene Mini el nombre. Bueno, mi Guinness, ahora sí vamos a entrar para recoger. Uy, yo. ¡Hola! ¿Entonces me he pedido una orden de Too Good To Go? Oh, claro. Voy a grabar en la botella. No tengo Wi-Fi. Voy a grabarlo y luego va a entrar. Ok. Venden estos productos. Y ahí Seirita está viendo qué hay de tomar. Seirita dice, ¿cuánto cuesta esa soda? Yo quiero comer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, pero, ¿cuánto es esa agua espalda? Especialmente. Ok, a mi Guinness, vamos a comerlo aquí. Bueno, aquí es donde no haya gente, para no molestar a las personas mientras grabo. ¿Me guané? Finalmente llegamos. Siempre, siempre me cuesta demasiado encontrar el lugar. Vamos a ver qué encontramos por aquí. A mi Guinness nos dieron tres galletas. Son tres galletas iguales. Según yo, esto era para desayuno. Pero ya vemos que hay galletas de desayuno. Nada mejor que eso. Y lo malo es que yo estaba por la aplicación y no había nada disponible. O sea, solo este lugar disponible. Ahora sí que ahorita voy a ver qué más hay disponible para el almuerzo. Pero probémoslo. Parece que son galletas de dátiles. O chocolate. Vamos a probar. Esto me costó todo a 3.99 dólares. Aquí te dejo la conversión en colones y en pesos mexicanos. Aquí Seidita se compró una. Esto tiene soda. ¿Qué? Esto no... No voy a decir nada. Es spring water y no es soda. ¿Má, eso es soda? Bueno, digamos que es soda. Bueno, mi Guinness, vamos a probar. No sé si se escucha mucho la música. Lo siento. Juntos, tres, tres. Agua. Ay, espérate, se me atragó un top. Es una galleta de chocolate. Es una galleta crujiente y a la vez chiclosa. O sea, a la vez como más suda, como suavecita. Entonces se siente el chocolate por una parte como que hay chispas de chocolate. Es por una parte y por la otra parte no. Es como un poco crujiente y muy chiclosa. Más chiclosa que crujiente y mucho chocolate. No está donde hay. Mi Guinness, aquí tenemos dos galletas de chocolate más. Se lo voy a dar a invitados especiales del día de mañana en el vlog de mañana. ¿Cuál es el destino de este viaje? Mañana vas a ver. Voy a ver si aquí hay wifi para ver qué almorzaremos. Que no sea dulce, por favor. Ya quiero algo salado. Hemos llegado a la otra cafetería y hay bastantes personas. Vayamos a colectar la orden. Matea, hoy de mi auto, yo un cafeo. La orden está para retirar a las 5 hasta las 6. O sea, tengo una hora para retirarlo. Pues si no me lo cancelan. Esta ferellita observando. La muchacha está preocupada. Está haciendo muchos cafés. Hay como tres personas esperando ahí. Ahí venden juguito. Hola, hola, bienvenido. Gracias a todos por esperar. ¿Cómo voy a empezar? Gracias, vine a colectar de 2 Good To Go. Muchas gracias. Gracias. Por eso, mi perrito. Es muy guay. Mucho goma. A mí bien, es la cosa. Es que Sedita dice que quería comer adentro. Pero pues no había asientos. Entonces nos trajimos hasta ahorita. Vamos a comerlo aquí afuera. Te comento que de paso yo pedí mi cena. Como por adelantado. Porque ellos tienen ciertos tiempos. Te da un rango de tiempo para ir a retirarlo. Y lastimosamente, ese rango de tiempo no me dio tiempo. O sea, si aquí no llegó a tiempo. Me dieron como 50 minutos. Y me cancelaron la orden. No sé si es que ya cerraron o qué. O sea, lo que yo supongo es que cerraron el restaurante. Que por eso me quedé sin cena. Así que voy a ver. Voy a ver si es que ya cerraron. Voy a ver el restaurante. Ahí está el restaurante. Lo encontré. Veamos por qué me cancelaron la orden. Es este restaurante, pero creo que ya está cerrado. Está cerrado. ¿De Too Good To Go? ¿Y si? ¿Puedo una refund de Too Good To Go? Porque lo he pedido y no he llegado a tiempo. Ella le pedí de Too Good To Go. No creo que no hay nada. No creo que no hay nada. ¿Sabes? Yo creo que sí. Sí, tendría que ir a través de la app. Porque sé que es una donación de una manera extraña. Ok, ok. Sí, estoy muy desculpa por eso. No, no, es muy bien. Gracias. Por un momento creí que me iban a dar comida, pero no. Amiguinas, me quedé sin cena. No, me quedé sin cena. ¿Qué hago? Es que no hay otra opción. Porque ya todos los restaurantes cercanos de aquí cerraron. A menos que voy a ver si cercano al hotel hay alguno. Ya que es tarde. Son las 5 de la tarde. Aquí lo incómodo es que no tengo carro. Y para ir de un lugar a otro es lejísimo. O sea, es como de un lado a otro. Son 8 kilómetros de diferencia. Por lo tanto, sí es un poco complejo. Pero wow, ve esta bolsa. O sea, aquí me hice un medio trípode con las bolsas de Zeydita. Mami, adivina qué hay. Tenemos, uh, mirad. Tenemos esta cajita de proteína. Uvas con queso. Tenemos un huevo hervido cubierto con una lechuga. Hummus chips, unos chips. Mmm, ¿qué es lo que me gusta? ¿Likoi? Sí. Zeydita dijo que ella quería probar este cuando estaba ahí en la tienda. 4.18. O sea, se vencía el 18. Hoy, ¿qué día es, ma? Hoy. O sea, se vence hoy. Oh, lo hicieron hoy. Nego, ¿lo hicieron hoy o se vence hoy? Coméntame, ¿qué opinas vos? ¿Lo hicieron hoy o se vence hoy? Aquí tenemos este overnight oats que hay arándanos aquí. Los arándanos no son caros. Hay chía y pecanas. Y también veo fresas. Por este otro lado me dieron este croissant. Uy, pero esto está frío. Parece que tiene queso y jalapeño. Bueno, ahora sí, amiguinos. Probemos. Espera, me voy a quitar mis alineadores. Más cualquiera probar primero. Sí he visto que esto lo venden en Starbucks y lo venden como a 10 dólares. O sea, como a... Uy, sí, ¿verdad? No nos dieron cuchara. ¿Cómo lo vamos a comer? 5,000 colones en Costa Rica. Un chin mango. Como 10 dólares aquí en Estados Unidos. Cualquiera probar, ma? El chips. Como... Wow. Me encendé, ¿eh? Creo que hay un famoso ahí adelante que le están tomando fotos y yo comiendo aquí al frente. Probemos. Man, y se licua. Un, dos, tres. Mmm. Se lo gusta. Mmm. Más, venga, voy a tamla. Huevo hervido. Está frío. Está frío. No sé. Mmm. Dulce. Voy a estar así un poco inclinada. Ah, bueno, y probar este queso. Déjame procesar a qué sabe. Un queso bastante cremoso. Más fijao. El humo sabe acidito. Me gustó mucho el queso. Está muy cremoso. Y esto, súper crujiente. Y el huevo, está bueno, está bueno. Solamente que la yema es como amarillo. No sé, es que los de Costa Rica es como anaranjado, ¿verdad? El huevo, la yema. Se me ha anaranjado. Ahora vamos a seguir con este muffin. Uh, ve esto. Este muffin bastante chocolatoso. Voy a probar. Un, dos, tres. Wow. Esto está buenísimo. Está buenísimo esto. Tiene pedazos de chocolate oscuro. Es bastante esponjocito, suavecito, bastante húmedo. A mí me encanta. Húmedo, esponjoso y cicloso. La mejor combinación. Este está buenísimo. Celito tiene buen ojo de casi comprar este. Se le antojó con solo verlo. Aprobado. 100% si venís aquí o quieres comprar algo aquí de Coffee Bean, este te lo recomiendo. Anda a probarlo y me contás qué tal. Tiene de la comida. Tiene de la comida. Tiene de la comida. Es jalapeño con queso, ma. Esto caliente debe ser una bomba. Me hubiera dicho que me lo calentara mejor, ¿verdad? Este está buenísimo. Eh, no. ¿Qué? Este no está buenísimo. Este está un poco picoso, pero caliente debe estar buenísimo. Solamente que está muy frío. Terminar mi huevo albido. Y el hummus está muy bueno. Amiguinos, voy a traer una cuchara para comerme este overnight oats. Ya vengo. Y, amiguinos, hemos vuelto con las cucharas. Tiene esta tapa de seguridad. Chon, 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 chon. Aquí tenemos las nueces por separado. Aquí están los arándanos, las fresas y la avena. Hecha la noche anterior. Tiene muchos arándanos. No es... Esto no es... No le codiaron. Taito, chon, chon, ma. Wow. Ahora sí, vamos a probar. Un, dos, tres. Espérate, me falta agregarlos. ¿Por qué sabe tan dulce? Si no, no, no le agre... Man, está... Man, está así. Si no, no le agregaron azúcar. Azúcar adicional. No le pusieron... No le pusieron azúcar. Extra. Está muy bueno. Y unas fresotas. Esto lo evalúo como un 10 para comida saludable. Y ese muffin... Que ya no hay. Seidita se lo termina todo. Que le doy otro 10. En serio, eso está muy bueno. Este me encantó porque hay como comida muy saludable. Y hay comida como ese croissant con jalapeño y queso. Y este muffin de chocolate. Entonces, siento que es un balance. Muy balanceado esto. Me encantó. Y cuando fui por las cucharas, o sea, tenía que pedírselo a la muchacha. Muy buena atención. No es como que... Aquí está. No. Muy buena atención. Me encantó. Fecha de vencimiento. Hoy. Seguro lo hicieron como hace dos días. Pero no sé por qué me sale como... Como que si tuviera gasma. Estará malo. Está rico. Pues bueno, con esto me retiro. Del almuerzo saludable. Toda esta cajita me costó 5 dólares 50. Todo. Simplemente me encantó. Si hay otra oportunidad de comprar ahí... Estas bolsas misteriosas, lo haría de nuevo. A mi querida es que la cosa es que estamos en este restaurante llamado Team Pai Foam. Y miran cómo está Seirita. Sí, en modo zombie. Aquí está Seirita. Después de un día largo de viaje, sin dormir. Vinimos de un vuelo de la madrugada. No dormimos nada. Estamos así. O sea, no pude completar el reto. ¿Por qué? Porque no había restaurantes en esta página de Shukutsu Go. Bueno, había pedido uno, pero no logré llegar aquí. Entonces me lo cancelaron. Y ya no había otros lugares más cercanos. Nos quedamos aquí. En Gwendo, arriba. Como a 10 kilómetros del hotel. Entonces al final decidimos. Bueno, vamos a comer aquí en este restaurante de In Taipo. Un restaurante taiwanés. Es primera vez que lo pruebo. Nos dijeron 35 o 40 minutos. Esperamos 50 minutos. Ya tengo un poco más de energía después de tomar agua. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Mushroom? Ah, ginger. Ok, gracias. Ya llegó nuestro primer platillo que es esta sopa de guantán. Se trae ocho naves. Y por esta otra parte pedimos tallarines extras. Pero en realidad estos no eran los tallarines que quería Seidita. Pero bueno, hay que agregárselo a la sopa. Yo me imaginaba como una sopa de guantán con tallarines. Pero este tipo de tallarines no me lo imaginé. Vamos a ver primero la reacción de Seidita. Para mí. Para mí. Apuesto que con esta sopa ya es un vuelve a la vida. Seidita estábamos a por una sopa y un vuelve a la sopa. Hola. Hola. Que claimantes las frases. Gracias. Muchas gracias. Seidita, pedo más. Seidita, pedo más. Sabe sangrejo El guantán, el camarón está bueno Tiene buen condimento Y ahora venimos con mi favorito Mi preferido favorito que es el xiaun pao Tiene mucha sopa Dice ese y tiene que está muy bueno Miren es por eso hay instrucciones de cómo comerlo Porque está bastante caliente Ya que tiene sopa adentro La verdad es que me ha asombrado Está bueno, como la verdad ¿Valió la pena la espera? Sí ¿A cuál le gusta más? Me gusta más el xiaun pao Y es el paso número uno para comer estos xiaun pao Es lo limpias aquí y después con la cuchara Y estos palillos chinos le haces un hueco ahí en el centro Te tomas la sopita que está con la cuchara El xiaun pao Una capa muy delgada por debajo Y la carne está muy buena, muy bien condimentada Se siente la gordura del cerdo La carne está muy buena, muy bien condimentada Y la carne está muy buena, muy bien condimentada Y la carne está muy buena, muy bien condimentada Y la carne está muy buena, muy bien condimentada Y la carne está muy buena, muy bien condimentada Y la carne está muy buena, muy bien condimentada